La mañana de este miércoles 22 de junio, la Municipalidad de Pérez Celedón aplicó el desalojo del Circo Fantástico de las instalaciones municipales que estaban ocupando en Barrio El Prado, en San Isidro de El General. Con el apoyo de la Fuerza Pública, personal del Ayuntamiento se hizo presente para llevar a cabo esta acción, por lo que sacaron todos los artículos que tenían en el lugar y además detuvieron al presidente de la Asociación de Vida Nueva, Ronald Speedy Wimmer, porque al parecer se opuso a este desalojo. Gracias, señora. Caminen nada más. No pongan resistencia y caminen. Cuidado. Bien. ¿Dónde la vas a sentar? ¿Dónde la vas a sentar? Póngase la silla. Espera, se resbala. Allá se resbala. Cuidado. Bueno, tenemos muchas cosas ahí adentro, dentro de las instalaciones. El circo, gracias a Dios, es un proyecto de casi 18 años, ya casi es mayor de edad, entonces hay muchas cosas ahí adentro que no se cargan en un taxi, como dijeron ellos. Si extraemos el pick-up y no es cierto, ¿verdad? Tenemos que ver, tenemos que ver, en este momento estamos a la espera de qué nos dice el abogado, a ver si sale la resolución de la sala cuarta, que hay dos consultas urgentes también, dos. Desde que recibieron la notificación, los representantes del circo han estado luchando para evitarlo. Tienen ya 22 días de asistir a las diferentes sesiones municipales, con el fin de hacer presión, y hasta expusieron su situación en una sesión de vecinos. Sumado a ello, presentaron ya recursos de amparo sobre esta situación. No solo las sesiones, se han estado haciendo gestiones directamente en la alcaldía, pero de ahí las puertas han estado cerradas prácticamente en la oficina del alcalde. El consejo sí nos dio un buen apoyo en su momento, pero de ahí el consejo no puede darle órdenes al alcalde, entonces el alcalde es el señor Jeffries, el responsable directo de toda la situación que se dio hoy, que fue muy dolorosa, muy drástica. Hay recursos de amparo presentados, hay consultas, y que eventualmente esperemos que salgan favorables a la asociación, lo que pasa es que eso no quita la deplorable actuación de hoy de la municipalidad en la investidura de la abogada que llega acá, que es bastante, bueno, hace su trabajo, pero muy prepotente, y luego las autoridades, pues yo entiendo que cumplen su función, pero también muy drástico, un señor de 80 y casi 90 años, ¿verdad?, y lo sacaron como un vil delincuente a la fuerza, arrastrado. El grupo afirma sentirse traicionado por la administración municipal, y responsabilizan al alcalde Jeffrey Montoya por este tema. Cuando, inclusive, cuatro días antes de la comunicación del desalojo, don Roland estuvo hablando con el alcalde y uno, otro de los miembros de la junta directiva, fue el viernes 22 de mayo, y don Jeffrey les dio la palmadita en la espalda y les dijo que todo estaba bien, y que estaban trabajando sobre el borrador de la negociación, que eso es algo importante, ¿verdad?, sí había una negociación, sí había disposición a llegar a un arreglo formal, y luego el alcalde, cuatro días después, simplemente firma la orden y citaron a don Roland, que él pensó, iba muy ilusionado, porque pensó que iba a firmar, o por lo menos a ver el borrador del acuerdo, y era para notificarlo del desalojo. ¿Un mismo fue eso? No, eso fue el 26 de mayo, pero sí fue una jugada un poco sucia, porque en realidad nunca pensamos que era para eso. Luego suspendieron el desalojo, probablemente por la actuación, bueno, en la sesión del 7 de julio, los señores regidores dieron un espaldarazo al proyecto y todos se presentaron. ¿Una semana atrás después se vino? Una semana después se desdicen por una instrucción administrativa, ¿verdad? Sobre la situación días atrás en sesión municipal, se explicó por parte del alcalde municipal que el terreno donde estaba el circo fue donado al municipio, con el fin de que se tuviera como zona verde de la comunidad, por lo que la labor que hace el circo no era compatible con el terreno. Además, que estaba ocupado de manera ilegítima, ya que nunca se firmó el convenio para su uso, a pesar de que se tomó un acuerdo en junio de 2018, por lo que los regidores del Partido Unidad Social Cristiana acordaron dejar sin efecto esta decisión y al tener mayoría quedó el tema en manos de la administración, por lo que se cumplió este miércoles con el desalojo.